Sé ahora mismo que muchos estarán agradecidos de un nuevo vídeo y otros, bueno, no lo sé, porque también es que la verdad es que hace mucho que no subo un vídeo más o menos editado Porque tengo que correrme un guión, tengo que estar mirando internet y a veces tengo menos ganas de mirar opiniones, quizás me estoy volviendo vago, quizás me estoy cansando de la serie Es que realmente me gusta opinar, pero es que claro, es que la cosa es de qué, y hacer un buen guión, que quede bien, es que esas ocasiones son pocas Y que, bueno, si habéis esos momentos, es que te pones a discutir con tu familia y si te ocurre la magnífica idea de hacer una opinión de ello Y dices, bueno, un vídeo nuevo, a veces se me ocurre algo y lo agradezco y digo, está bien, a veces hasta discutir Luego al final me tientan de pesado porque, como ya no tienen forma de argumentar El caso es que estaba discutiendo sobre lo de la naturaleza, lo natural, de que la naturaleza es buena o mala O sea, a ver, lo natural no tiene por qué ser, bueno, el cambio climático ocurre cada vez tantos millones y millones de años en la Tierra No sé cuántos, tampoco voy a hacer aquí aproximaciones Voy a decir unos, yo qué sé, da igual, me importa vivir, ¿no? De igual, el cambio climático es algo que existe, es algo que pasa, pero es en este caso que está sucediendo por algo humano No para algo de la naturaleza Pero algo que sea un cambio climático que es natural, aunque hubiera sido natural no significa que sea bueno Porque tened en cuenta que el cambio climático exterminó muchas y muchas especies en la naturaleza Y de por sí decir que eso es bueno lo natural o la naturaleza o ir en contra de la naturaleza es ser Dios y intentar ser Dios Es como, no sé, un destino que tiene que ser marcado por la historia y que si lo evitamos el mundo se va a destruir Madre mía, es como la chorrada esa de todo natural es bueno, pues eso Es que si no estás conmigo estás contra mí y esa idea muchas veces me parece ridícula A vosotros seguramente también, es que es una persona radical es tan extremista Algunos lo saben o no, pero eso se llama falacia naturalista Por el hecho de denominar algo que es natural algo que es bueno Las catástrofes son naturales, los huracanes, los tsunamis, los desastres naturales básicamente No hay intervención humana De por sí incluso antiguamente cuando había inundaciones por la parte de Egipto en el Nilo Gran parte se utilizaba para hacer crecer arroz, cereales Y muchas veces se decía, es que antes éramos más inteligentes Porque nos movíamos, porque si perdíamos algo no nos importaba tanto como ahora Ahora estamos, no somos nómadas, estamos más bien, somos sedentarios Infravaloramos muchas veces la parte cuando construimos algo que tampoco es para tanto Porque ya lo tenemos ya en la cabeza Descubrimos un agujero negro y lo hacemos en la foto y es como, meh, me sabe a poco Me recuerda a un vídeo de Buttershy Down En el que se pone a hacer chorradamente Y de forma holográfica y que es mentira Que obviamente se nota que todo está hecho por CGI o por cosas de, bueno, cosas de ordenador Que no entiendo Pues se pueden coger cosas picantes y se pueden probar cosas aún más picantes Yo que sé, y cosas que es imposible y es como que le sabe a poco luego al final de todo Es como una chorrada Es muy divertido el vídeo Y no es tan fácil como se piensa, de por si es que nos infavoramos demasiado a como éramos antes Porque no es lo mismo Antes cualquier cosa que descubrían o que pensaban era una especie de, o el fin del mundo Bueno, ahora todavía sigue pensando cualquier cosa que suceda más allá de lo normal es el fin del mundo El apocalipsis, de por si con esto del coronavirus Que si no estáis muy bien informados Es como el apocalipsis Es como el Madrid zombie Versión mala, versión barata Un virus que nos va a matar a todos Pasó lo mismo cuando apareció el ébola Y os voy a recordar que se va a olvidar De nuevo, nadie se acuerda del ébola Ya lo dijo nuestro amiguísimo Dallas Ya sé que muchos le vais a desprestigiar Pero es verdad que lo dijo Y dijo que nos íbamos a olvidar del ébola Va a pasar exactamente lo mismo con esto Es que estoy seguro Luego dentro de unos años es que vamos a hablar de otra enfermedad Que no tiene, que tiene pues una especie de contagio Y hay una medio pandemia Y tampoco es para tanto Comparado con la gripe común O con incluso los accidentes laborales En accidentes laborales Y aunque no sea una enfermedad Hay bastantes Y Antena 3 Ni ninguna televisión se ha dedicado A hablar de los accidentes laborales Que matan bastante gente No sé Lo creéis o no Hay bastantes accidentes laborales Lo que pasa es que como la mayoría son de hombres Pues eso es lo que pasa Ya sabéis Antena 3 Hace cosas Que solo Les conviene No es tan fácil como se piensa Hacer incluso una foto A un agujero negro Yo por si incluso a veces Se pensaba que no era realmente Un agujero negro O que se puede malinterpretar Que no es un agujero negro Ya sabéis Que no todos al 100% Y esa es la excusa de todo Se crean Las cosas Incluso un agujero negro Es algo que sucede en la naturaleza Digamos A un 90% Que estoy seguro Que existen los agujeros negros A un 99 incluso 99,999% Y son naturales ¿Vosotros creéis Que es algo bueno? Porque se crea De forma natural Sin intervención humana No es bueno Porque nos absorbería a todos Y básicamente moriríamos Y es verdad Que cualquier cosa Antes Lo poníamos Por los aires Tienes en cuenta Que antes Además Lo de los Las pirámides Se siguen conservando Porque es un lugar árido Es seco Es una temperatura Que es Más o menos Estable Dentro del labido También depende De con que materia Este hecho Y es que Igualmente Estoy hablando De naturalidad De por si es que Muchos Muchos Definen como Algo natural Y que si vas En contra Natural Va a suceder Algo horrible Algo que Que no nos lo podremos imaginar Porque nunca ha sucedido Porque en realidad Ese es el miedo Que damos Ese es el miedo Que da esta gente Va a suceder Algo Si evitamos Que esto Que es natural Las enfermedades También son naturales Y las evitamos Los virus También son naturales Y los evitamos Ha sucedido algo No Porque vivimos más No vivimos menos Sería ilógico Las bacterias Que son Mortales Hay bacterias Que son mortales Las hemos evitado Con vacunas Con medicina Y Son naturales Evitar Eso Nos ha ido Mal Hemos destruido La humanidad Pero es que Las vacunas Causan autismo Mis cojones Es que en serio Pensar que Todo lo natural Es bueno Es estúpido Y no digo Que todo lo natural Es malo No Aquí no nos pongamos A tergeversa Ah entonces Eso significa Que eso es malo Entonces Prefiero la homosexualidad Que se dan animales Es malo Porque Es algo Natural Y por eso es malo No Dios mío Es que Es que Hay que dárselo En una bandeja De plata O que Yo es que Yo es que No lo entiendo No lo entiendo Hay muchas cosas Que son naturales Y no tienen por qué Ser ni buenas Ni malas Cada una De las cosas Hay que valorarlas Y Determinarlas Por como son Y a lo que afectan Y la homosexualidad No hace Ningún Daño Ni a nosotros Ni a la naturaleza Ni a nadie Mientras que Un huracán Un tsunami Un terremoto Una enfermedad Un virus Una bacteria Horrible Yo que sé La gripe común Que mata Medio millón De personas No sé si sea El año Yo que sé qué Pues eso no es bueno Aunque sucede De manera natural Que hay cosas Que son De manera natural Yo que sé Las abejas Las flores Yo que sé La miel Natural Eso es bueno Yo que sé El agua Natural Sin Bueno Sin ninguna intervención Bueno Depende Hay que tener Cierta intervención Porque Ya sabéis El agua Es el mayor Medio De enfermedades Y de Básicamente Bacterias Porque obviamente Se ponen en el agua Y se Propagan más En el agua Pero es que Si te metes Con la naturaleza Te devolverás Ese argumento Fíjate que me suena Con lo del karma Si haces algo malo Te va a suceder Algo malo Mira Ojalá Sinceramente Ojalá Ojalá suceder así Porque si no Tendríamos que Molestarnos En saber Si esa persona Es culpable E inocente Porque se ha matado Alguien Y se define Como algo malo Porque A fin y a cabo Se ha asesinado Es Robarle la vida A alguien Quitarle la libertad De vivir Ha obrado mal Por lo tanto Sabemos Que si le sucede Algo malo Es porque Ha hecho algo malo Si existiera el karma Pero es que El karma No es instantáneo A ver A ver No pido Que sea instantáneo Esto no es el Colacao Pero También Que decir Que a lo mejor Un bully Que te lleva acosando Durante Cuatro años No le va a suceder Absolutamente Nada En esos cuatro años En que te he estado Acosando Le va a suceder A lo mejor 50 años después Si acaso O si no No habrá sucedido Absolutamente Nada No justifiquéis Con que Va a suceder Algo Ya lo pagará No 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 funcionan Así las cosas Tampoco Hagáis justicia Por vuestra propia mano Porque imagínate Que le matáis Una cosa Es defenderse A uno mismo Hacer defensa propia Y que si te pega Tú te defiendes Todo bien Todo correcto Yo por ejemplo Opino Que debería ser No obligatorio Pero bastante Informado Y difundido Porque es que Nada Tendría que ser Obligatorio Pero tendría que Ser Medianamente Obligatorio O Más informado De hacer Defensa personal Porque ahí Te enseñan A luchar Te enseñan Disciplina Te enseñan A trabajar Con tu compañero Te enseñan Lo que En plan Cierta moralidad Y por ejemplo A defenderte Por la calle Por ejemplo Si tienes Un atraco Si alguien Te intenta Dañar En el colegio O en el trabajo Físicamente Pues te puedes defender Físicamente Ya psicológicamente Pues eso Ya no Pues Un psicólogo Un psicólogo No sé Responder Es que No Hacéis Nada No haciéndoles Caso En serio Haciéndoles No haciéndoles Caso Es más Es que Le estáis Dando No No la razón Pero Les estáis Dando la oportunidad De poder Que se metan Con ustedes Con vosotros Con Es que Tenéis que Responder Y esto No es Un fruto De la casualidad Que se puede Sucederle algo Porque Hací algo Malo O Que si haces Algo malo En la naturaleza Te va a suceder algo Imagínate que te suceda algo Pues puede ser casual Puede ser casualidad Puede ser un fruto De la casualidad Que si o no Estaréis de acuerdo O no Pero Tampoco Es como Que por ejemplo Haces Comidas Algo Que está Fuera De la naturaleza Yo que sé Cortar un árbol Con un hacha Oh Pobre árbol A ver Los árboles Tienen que ser De alguna forma Utilizados Ciertamente Porque A ver Es Un cúmulo De CO2 Si queréis Que haya más oxígeno Hay que cortar árboles Para plantar árboles Y de jóvenes Sueltan oxígeno Luego un árbol Cuando ya está maduro No suelta oxígeno O suelta muy mínimo De oxígeno De por si Tengo un vídeo De que De lo de De lo del oxígeno Y el CO2 Y bla 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 De la tierra Cómo funciona Y demás cosas Que básicamente Digo que el mar Es donde más Porta el oxígeno ¿Vale? Porque hay unos Bichitos Que bla 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 Os los dejo En enlace En la descripción Y en la primera línea De comentario Fijado ¿Vale? Así que Si actúas De forma Contra De la naturaleza No te tiene por qué Sufrir Nada ¿Vale? O sea No vale la pena Estar aquí Justificando Eso está mal Ya Si realmente Está haciendo mal Porque va en contra De la justicia O va en contra Ya Ya lo pagará Ya lo pagará La justicia Nadie se escapa De la justicia De por si Ni el presidente De Estados Unidos Se escapa de la justicia Porque está Pues Con un juicio A mano O sea Nadie se escapa De la justicia Así que No me vengáis aquí Que hay unas Conspiraciones Y bla 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 Ya tengo un vídeo De las conspiraciones Por cierto También Os lo dejo También en la descripción O yo que sé Os lo pondré En la línea De comentario Con la otra cosa ¿Vale? Si queréis Que haga otro tipo De vídeos O que os Encante una idea De Yo que sé De que Pudiera hacer O no Pues bueno Me lo ponéis En los comentarios Yo que sé Cualquier idea Que sea buena Pues mira Yo digo Pues ok Pues hago este vídeo Tengo igualmente Algunos vídeos Que hacer El caso Es que tampoco Tengo mucho tiempo Porque estoy trabajando Estoy estudiando Estoy grabando Minecraft Y estoy a la vez Buscando Cursos Para hacer de cocina Y trabajar En una cosa Que me guste Que no sea El trabajo De mierda Que tengo Pues eso No es tan fácil ¿Vale? O sea No tengo tanto tiempo Aunque penséis Que tengo tiempo ¿Vale? Tengo vida Detrás de Esta mierda De YouTube Con 75 Suscriptores Los cuales No suben Tampoco bajan Pero Es que tampoco suben Lo único que suben Son las visualizaciones Algo que Más o menos Se agradece Con estos vídeos Y nada más Que deciros Suscribíos A mi canal Si queréis Darle un like Si queréis Y compartirlo Si queréis A pues A compañeros Gente Me importa Pepino No es que se Hace que se suscriban A mi canal Mía Es que Si no Pues bueno Si no veo Que hay mucho apoyo Pues no sé Que hacer Sinceramente Mi canal Está medio muerto Cada vez Tengo menos ganas De hacer este tipo De cosas Porque Es que nadie Me interesa Yo que sé qué Tampoco nadie Me da muchas más ideas Y las ideas Que tengo Para hacer vídeos Pues aún Ciertamente Van a costar Su tiempo Y trabajo Porque Quiero que sean Buenamente Perfectas Y yo soy Mi perfeccionista ¿Vale? O sea Con ese tipo de cosas Nada más Que deciros Nos vemos En el siguiente vídeo Que seguramente Será de Minecraft O de Minecraft Chao ¿Vale? ¿Vale?